...de vuelta para Nicolás de los Santos que sale afuera listando el espacio abre con Carel Guzmán levanta el lanzamiento Carel Guzmán combina con Gaskis ahí viene el parameño la pone adentro para Tintorelli la sacó para Massay Massay para Guzmán y va el zurdo para... Jalú Ferro lo aprovecha en este tercer cuarto y por eso está 8 la pelota que la tiene Gaskis para Carel Carel Guzmán para 3 lo va a probar ahora sí se viene Gaskis no la mueven bien solo Carel Guzmán no está adentro para Ortiz mueven para Linde esos son Madain Santiago los dos 12 puntos los 12 de la vía de 3 puntos y todavía le da vida mira Carel Guzmán que quiere sentenciar doble que hasta ahora el único donde todos fueron libres Guzmán para 3 la zurda triple jugada del laboratorio busca el espacio de los Santos pase a la pintura para Tintorelli la saca a la esquina Carel Guzmán amagando el lanzamiento penetrando ahora mano izquierda de los Santos pelota para Carel Guzmán Cortina de Macei penetra a Guzmán se escapa nota y va pelota larga Carel que amaga Carel que va para adentro va Carel que golazo de Carel mandando el ataque olímpico de la banda defiende Stanley Barlow recibe Carel Guzmán emparejado con el Pepe Barrero penetra a Guzmán le saca la falta para Carel Guzmán que va a probar va a tirar no va para adentro va Carel lo espera muy bien defendido por Marín golazo va a buscar a Ortiz mueve la pelota en las manos para Carel Carel que tiene el aro entre ceja y ceja va Carel como la de los Santos cae solo Tintorelli se le escapa la pelota la recupera Carel se le acaba el tiempo tirar Carel tiró muy incómodo va de los Santos la tiene Nico cae solito Ortiz no puede recibir sigue con el balón descarga para Carel Guzmán que quiere ir para adentro va Carel Carel ahora si Caruso Allende saque Guillermo buen pase Guzmán patas desde el lateral derecho con 9 segundos ataca olímpico de la banda Guzmán derechito hacia el canasto oh my god está con la pelota Allende Allende para Tintorelli se viene Tintorelli la pelota es para Carel Guzmán con Tablero o resta que no puede convertir el rebote de Masei y el que corre es Gascon y mira Carel está solito Carel vuela 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 Carel ahí va Nico cortina arriba de Tintorelli sale la pelota Guzmán ahí la tiene Carel la pide Carel Carel que va para adentro se frena gira se levanta se quedó corto vuelve el rebote de Carel la va a volcar oh deja para de los santos se viene Nicolás cortina de Glenn cae Glenn nuevamente Guzmán va Guzmán lo quiere buscar va para adentro Carel cruza Massarelli la corrida para Gascon viene del otro lado Guzmán recibe Carel Guzmán cortina de Damián Tintorelli la sacan para Jeremia Masei llega a los 10 Barreiro va hasta el fondo de los santos saca para Masei la pelota juega Nico penetra la pintura la saca para Carel Guzmán Carel que abre con Jeremia Masei levanta para 3 falla de Guzmán pelea al rebote termina consiguiéndolo la saca para Jeremia Saglietti 9 puntos ahí la lleva Masei Masei para de los santos se viene Super Nico la revierte para Carel Guzmán Guzmán la saca para Nico Nico va de 3 le ha venido muy bien Masei a este olímpico si ahí va muy bien la saca Tintorelli ahora para Nico Nico prueba para la consigue el número 12 lo ve Allende que cruza ahí está Carel sacó para Gallego Gallego la tirás Gallego si para conectar con Stambi Barlow marca férreamente de los santos penetra y saca Nicolás de los santos sale de la cortina del cabrito Stambi va por derecha Stambi encuentra Adelante Simon saca para Barale Barale se le acaba el tiempo le quedan 4 le queda 3 se va a plantar de 3 tapa de Montero va Montero le amaga a Carel Guzmán mira Montero lo taparon a Montero y va a caer solito mira Betiga 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 tapa de Carel Guzmán allá arriba se planta de 2 Gaskin Tomas descarga el balón mueve bien la pelota Ferro pero lo robó mejor que va a volar Barale la pierde y la roba Carel Guzmán ya la tiene Tomas que irá para adentro se va acercando mal pas Tomas Tomas que va para adentro Tomas que va Tomas que encara la pasó muy mal y olvídate olvídate vuela Carel Mainoldi la pierde Robinson here we go Carel Guzmán defensivamente seleccionando los lanzamientos hasta ahora no le ha encontrado la respuesta Ferro la pelota tiene le pegaba en el pie a Glenn ya la pide Spano Spano Kevin Hernández el pájaro marín presionado por Carel Guzmán pelota larga para Spano a buscar el arco 7 segundos le van a quedar la ropa si voy a encontrar al hombre bien parado pero la tiene Spano ya la juega Ray Ray adentro para Tomas para llevarlo dentro a Carel Guzmán hay buena defensa el 8 la pide Ray que le quiere jugar a Carel Guzmán que le gana la línea que la pasa mal que la recupera Tintorelli bueno para Mace y el pase buenísimo de Mace buena tapa de Tintorelli a Tomas en el equipo de Leonardo Gutiérrez pelota que tiene el pájaro Marín pide la cortina a Kevin Hernández cae Hernández se va a plantar de dos va y se quedó corto y a romper la zona le cuesta la pelota la tiene Orresta saca para el pájaro Marín que le pide la cortina a Kevin Hernández uy hay un golpe un golpe para Moore Moore que mira el panorama y pide la cortina de Spencer va al picarrol lo dejaron solo a Charini que va de tres no puede